En realidad estamos haciendo una serie de reuniones con las nuevas máximas autoridades de las secretarías y ministerios. Vamos agendando porque necesitamos poner al conocimiento de cada una de estas nuevas autoridades lo que en materia de políticas lingüísticas hemos avanzado y los grandes desafíos que estamos teniendo. Nosotros manejamos porque hasta la fecha continuamos con la gestión, acompañando al nuevo presidente, sin embargo en casi todas las secretarías y ministerios ha habido cambios y entonces nos vemos en la necesidad porque es importante nuestra visita al ministro de Cultura y agradecemos mucho al ministro Rubén Cap de Vila que nos ha recibido gentilmente. Nosotros, la Secretaría de Políticas Lingüísticas, según el artículo 31 de la Ley de Lenguas que define la naturaleza de esta institución, debe coordinar sus funciones con dos entes del Estado, el Ministerio de Educación y Ciencias y la Secretaría Nacional de Cultura. Con el Ministerio de Educación y Ciencias hemos avanzado en un proceso de establecer una agenda conjunta si bien no hemos aprobado aún ese documento, entonces también me queda una tarea pendiente con el ministro Peta, una reunión que vamos a solicitar y según su agenda acordar para trabajar ese punto. Y con esa misma intención también llegamos junto al ministro Cap de Vila, recordando que nos une un convenio marco de cooperación y mirando el camino para establecer, formular esta agenda conjunta. Sería ya para, desde el año próximo, desde el 2019, para implementar acciones, pero la idea básica es acordar algunos puntos. Por otro lado, hay una urgencia de abordar lo que nos espera en el 2019, año declarado Año Internacional de las Lenguas Indígenas y que tenemos una institución UNESCO que impulsa las acciones y coordina las acciones. A nivel latinoamericano y del Caribe, Paraguay es muy bien visto por el tema de las políticas lingüísticas y si bien todavía estamos en deuda con los pueblos indígenas en materia de gestión lingüística y acompañamiento de los procesos de fortalecimiento de las lenguas indígenas, estamos muy comprometidos con aquellas que están en serio riesgo de extinción. Entonces fuimos a hablar de todos estos puntos con el ministro y de visualizar, hacer como una lluvia de ideas de posibles acciones que deben ser concertadas y concebidas con los pueblos indígenas. Gracias por ver el video.